Nuevos detalles del caso del Mane Díaz, el papá de Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia. Pues hay otro implicado, un hombre que estuvo detrás del plan para secuestrar y lo que era el enlace con el ELN. Uno a uno han sido procesados los actores materiales intelectuales del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, conocido como el Mane Díaz. Noticias RCN conoció la audiencia en la que se resolvió un recurso de apelación en la medida de aseguramiento de Andrés Alcides Bolívar, quien habría sido el enlace con el ELN para planear el secuestro. Se le formuló imputación por los delitos de secuestro exorcivo con fines publicitarios, con el delito de secuestro simple atenuado a título de determinador bajo los rectores de sustraer, retener y ocultar. De acuerdo con la Fiscalía, el líder del grupo criminal Los Primos, Oriundo de Barrancas, habría desplegado un grupo de criminales que se infiltraron en el entorno de Luis Manuel Díaz y se encargaron de realizar las labores de inteligencia, entre ellos Arias Arenca, supuesto amigo del Mane Díaz. El señor Yedilson José Bolívar, alias Arenca, por instrucciones de Andrés Alcides Bolívar Bolívar, alias El Negro, fue contactado por Heiner Villa Herrera, alias Octavio, quien se presentó como comandante del ELL, e informa al señor Arenca que su misión era la de entregar al señor Luis Manuel, padre del futbolista Luis Díaz. A partir de estos hechos, se infiere entonces que el señor Andrés Alcides, comerciante del sector de Maicao, fue quien trasladó en su vehículo particular y presentó a Heiner Villa Herrera, con Yedilson José Bolívar, alias Arenca. El juzgado tercero penal del circuito de Río Hacha ratificó la decisión de enviarlo a la cárcel, pues se encontró válidos los argumentos de la fiscalía al pedir medida privativa de la libertad, pese a que el señalado se había aceptado los cargos. Mediante el cual se resolvió imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, al señor Andrés Alcides Bolívar Bolívar. Andrés Bolívar se convirtió en uno de los hombres de confianza de alias Patricia, cabecilla guerrillera del Frente José Manuel Martínez del ELN, quien lo contactó para llevar a cabo el secuestro.